Si hay un sentido que apreciamos por encima de los demás es la vista, probablemente el último que te gustaría perder. Puede que tengas la idea de que tus hábitos y tu dieta y lo que comes a diario no influyen significativamente en tu salud visual y en el desarrollo de enfermedades relacionadas con la visión, pero déjame decirte que esto es un error grave. Tu sistema visual es complejísimo y los hábitos que tienes, los nutrientes y alimentos que consumes modulan enormemente tu riesgo de tener problemas, como los siguientes. Degeneración macular asociada a la edad, una alteración progresiva y degenerativa de la mácula, la región central de tu retina. También inciden en la aparición de cataratas, la opacificación progresiva del cristalino, que tantos casos de ceguera reversible causa, o de glaucoma, un aumento de la presión intraocular que puede dañar tu nervio óptico. También de ojo seco, un trastorno en la producción de la lágrima por el ojo que ocasiona alteraciones en la córnea cuando es grave, o de ceguera nocturna o nictalopía. También de retinopatía diabética, un deterioro directo de la retina por las consecuencias de la diabetes mal controlada. Hoy no vamos a detallar tales padecimientos que competen más bien a la ophthalmología. Nos centraremos en los nutrientes y alimentos más importantes para preservar tu salud visual durante todo el tiempo posible. Empezando por la astaxantina. La astaxantina es un tipo de carotenoide de color rojo-anaranjado que pertenece a la familia de las santófilas. Las santófilas son derivados oxigenados de los carotenoides. La astaxantina se encuentra naturalmente en entornos marinos, especialmente en microalgas, marisco y crustáceos. Tiene una estructura molecular única que le confiere un gran poder antioxidante. De hecho, estamos empezando a entender que la astaxantina podría tener grandes aplicaciones clínicas en el terreno de la ophthalmología, especialmente si hablamos de prevención. Esto es así porque, como diremos a lo largo del vídeo, el ojo es especialmente sensible al estrés oxidativo. ¿Qué tiene de especial la astaxantina? Pues la astaxantina se diferencia de otros antioxidantes. La membrana plasmática, recubrimiento de las células, tiene una capa interna y otra capa externa. Pues la mayoría de antioxidantes trabajan o bien en una o bien en otra. Por ejemplo, la vitamina E y el beta-caroteno actúan en la membrana plasmática interna. O la vitamina C, que actúa en la membrana plasmática externa. Pero, sin embargo, la astaxantina alcanza toda la bicapa lipídica que conforma las membranas plasmáticas, protegiéndola del estrés oxidativo de forma integral. Esto es lo que tiene de especial la astaxantina, entre otras cosas. En cuanto a su utilidad en trastornos visuales, tiene el potencial para mejorar la astenopía o fatiga ocular, ojo seco, cataratas, uveitis o enfermedades de la retina como la DMAE, degeneración macular asociada a la edad. Un problema gravísimo que saldrá en el vídeo en varias ocasiones. Sin embargo, la mayoría de estudios hasta la fecha están hechos en modelos animales y aún queda camino por delante y muchas preguntas por contestar en cuanto a su aplicación clínica en el terreno de la oftalmología. Segundo alimento, la batata, el boniato o el camote. La batata tiene más del doble de vitamina A que la zanahoria, que ya tiene una buena cantidad. La vitamina A es necesaria para que la retina transforme la luz en estímulos nerviosos que llegan a la parte posterior de tu cerebro y te permiten ver. Por eso tu madre te decía que las zanahorias eran tan buenas para la vista. ¿Y para qué más sirve la vitamina A presente en el boniato? Pues puede prevenir el desarrollo de ojo seco, una condición muy molesta asociada o no a diversas patologías. También la vitamina A mejora la visión en condiciones de poca luz, de poca luminosidad, como la conducción nocturna. Vegetales de hoja verde, que contienen luteína y ceaxantina. El estrés oxidativo es un denominador común en las enfermedades oculares relacionadas con la edad. El ojo, además, es un órgano particularmente susceptible al estrés oxidativo por tres razones bien definidas. Primero, tiene un alto consumo de oxígeno. Segundo, tiene una alta concentración de ácidos grasos poliinsaturados, pufas, que se oxidan. Y tercero, tiene una exposición acumulativa y continua a la luz, que es un agente oxidante, no lo olvides. Por ello, aportar moléculas que te ayuden a amortiguar ese estrés oxidativo es clave. ¿Las hay? Pues por supuesto que las hay. Y la luteína y la ceaxantina son dos de las más prominentes e investigadas. Son también dos carotenoides, primas hermanas, podríamos decir, de la astaxantina. Además, tienes que saber que son dos pigmentos, lo que tiene gran interés para tus ojos. ¿Y por qué? Dirás. Pues bien, la mácula, la región más importante de tu retina, está llena de pigmentos. La mácula es una pequeñísima región provista de muchas células sensibles a la luz, llamadas conos y bastones. Estos permiten la visión central clara, que te permite hacer cosas como leer y te permite ver en color. Pues bien, la luteína y la ceaxantina son, digamos, como escudos que protegen a las células de la mácula de los daños causados por la luz ultravioleta a la que la mácula está continuamente expuesta. Esto protege a sus células del estrés oxidativo y de daños posteriores. Estudios observacionales sugieren que el riesgo de cataratas se puede reducir con una dieta que aporte carotenoides como luteína y ceaxantina en cantidades suficientes. También reducen el riesgo de retinopatía diabética. Está bastante claro, si quieres mejorar tu salud visual, debes consumir suficiente luteína y ceaxantina. Y dirás, ¿qué alimentos las contiene? Pues hojas verdes, como hemos dicho, crucíferas también, la yema del huevo, el maíz, pimientos, naranjas, papayas o kiwis. Recuerda que como buenos carotenoides que son, se absorben mejor cuando se toman con grasa. Aquí el siguiente alimento de la lista puede ayudarte mucho. Aceite de oliva virgen extra. Sabemos que el AOV, aceite de oliva virgen extra, es excelente en la prevención cardiovascular. Pero, ¿y en enfermedades oftalmológicas? ¿Tendría algún efecto positivo? Pues tenemos estudios como este, en el que nos dicen que mejora la biodisponencia, disponibilidad del óxido nítrico en retinopatías hipertensivas. Daño a la retina causado por una presión arterial muy elevada. Pues el óxido nítrico es una molécula vasodilatadora, como sabes y como hemos visto en otros vídeos. En estudios como este, se relaciona el consumo regular de AOV con un menor riesgo de degeneración macular asociada a la edad avanzada. Y esto sumado al resto de beneficios para la salud de la AOV que revisamos en este otro vídeo. Además, como te decía antes, ayuda a absorber mejor otros carotenoides previos. Por lo tanto, sinergia. Ahora, hablemos de un combo antioxidante, el estudio AREDS. El estudio AREDS de las siglas Age-Related Eye Disease Study fue un importante estudio clínico realizado por el National Eye Institute, parte de los National Institute of Health de Estados Unidos. Este estudio fue diseñado para aprender más sobre el curso natural y los factores de riesgo de la degeneración macular asociada a la edad y también de las cataratas. Y para evaluar el efecto de las vitaminas en estas enfermedades oculares, el estudio AREDS original concluyó que la administración diaria y a largo plazo de vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, zinc y cobre reduce el riesgo de progresión de la DMAE en un 25% respecto al grupo que no los tomó. Este estudio tuvo una segunda parte, el AREDS 2, que mejoró aún más el combo antioxidante. El combo utilizado y las dosis exactas de este AREDS 2, la secuela, fueron 500 miligramos de vitamina C, 400 unidades de vitamina E, 2 miligramos de cobre, 25 miligramos de zinc, 1000 miligramos de ácidos grasos omega-3 divididos en 350 miligramos de DHA y 650 miligramos de EPA, 10 miligramos de luteína y 2 miligramos de ceaxantina. Te habrás dado cuenta de que falta el beta-caroteno en esta segunda formulación. ¿Por qué? Como curiosidad, se eliminó el beta-caroteno de la formulación inicial ya que en el estudio se encontró un mayor riesgo de cáncer de pulmón entre personas fumadoras, no entre los no fumadores. Esto a priori no tiene mucha explicación, pero se decidió retirar el beta-caroteno de la formulación. Recuerda que el AREDS se centra en la DMAE, sin embargo, no encontraron diferencias significativas en el desarrollo de cataratas u otros problemas visuales. Ahora vas a ver alimentos que contienen los micronutrientes mencionados, aunque ya te digo que alcanzar esas dosis tan altas solo con la dieta es prácticamente imposible. La vitamina C se encuentra en grandes cantidades en el humor acuoso. De hecho, es el líquido corporal con mayor concentración de vitamina C. Por eso, te imaginarás, es importante para tu ojo. Está en naranja, en mandarinas, en limones, en fresas, en guayabas, en mangos, en piñas y en muchos otros alimentos. La vitamina E está en aguacate, almendras, pipas de girasol, aceitunas, semillas de calabaza. El cobre está en ostras, en lentejas, frutos secos, chocolate negro, ciruelas pasas. El zinc, que ayuda a convertir la vitamina A melanina, un pigmento importante para el ojo, ya que protege del daño producido por la luz solar. Pues está también en ostras, carne de cerdo, ternera, legumbres, semillas de lino, yogur, almendras. Por lo tanto, ya tienes un conjunto de alimentos que te pueden aportar esos micronutrientes. Y por último, el DHA y el EPA. Ácidos grasos, omega 3. La retina es rica en DHA. Y es que estos ácidos grasos son muy importantes en el mantenimiento de la integridad de las membranas celulares, en la neuroprevención y en el neurodesarrollo en la infancia. Aunque tu cuerpo puede convertir ALA, el omega 3 vegetal, en EPA y este finalmente convertirse en DHA, la eficiencia de estas conversiones bioquímicas es bastante baja en humanos, menores al 2%. Es decir, que transforma realmente poco ALA en DHA. Por ello, es interesante el consumo directo de DHA en la dieta o con la suplementación. Otra cosa que pocos saben es que hay situaciones que inhiben aún más esta conversión de ALA en DHA, como la hiperglucemia sostenida, tener niveles de glucosa muy elevados, el consumo de alcohol y una dieta muy alta en omega 6. Por ejemplo, piensa en alguien que no tome DHA con la dieta, pero sí tome ALA, con semillas de lino, semillas de chía, con nueces, pero que además siga una dieta occidental rica en omega 6, que tenga resistencia a la insulina y que beba mucho los fines de semana. Pues, ¿qué va a ocurrir? Que va a tener graves problemas para tener cantidades suficientes de DHA, porque va a convertir muy poco ALA en DHA y EPA y no lo está obteniendo de la dieta. Hablando del DHA y salud visual, encontramos dos beneficios principales. La retinopatía diabética es una complicación devastadora en pacientes con diabetes. De hecho, amenaza la vista de los mismos y es una de las justificaciones por las que monitorizamos el fondo de ojo de pacientes con esta alteración metabólica. En este estudio se confirma que aquellos que llegan al menos a 500 miligramos de DHA y EPA diariamente tienen un riesgo un 48% menor de desarrollar retinopatía diabética. La suplementación con omega 3 ayuda a mejorar los síntomas y calidad de vida en pacientes además con ojo seco, un problema bastante frecuente como hemos visto. ¿Qué alimentos son ricos en DHA y EPA? Pues el salmón, las sardinas, el bonito, caballa, arenque, anchoas, trucha... Son fuentes todas muy buenas de EPA y DHA. Ahora, fuentes de ALA, pues tenemos las nueces, por ejemplo, las semillas de linos, las semillas de chía, también las algas y el hígado de bacalao o el aceite de hígado de bacalao son también buenas fuentes de omega 3. Y en cuanto a suplementos, si el tema de la baja conversión de ALA en DHA te preocupa, o bien no te gusta el pescado azul, hay mucha gente que no le gusta el pescado en general, o bien si sigues una dieta vegetariana o vegana, pues te va a interesar especialmente este suplemento, que tiene 1200mg de EPA y 800mg de DHA, además de 60mg de curcumina y 10mg de pimienta negra. Todo un cóctel antiinflamatorio natural a dosis muy efectiva. Espero que hayas aprendido algo en este vídeo y que puedas así mejorar tu salud visual o al menos prevenir problemas en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.